y bueno ya ha llegado el primer ridículo de la temporada vamos a comentarlo y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como ya ustedes lo saben aquí debatimos información relacionada con el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general como les acabo de comentar hace un momento se ha venido el primer ridículo de la temporada y esto no quiere decir que obviamente el real madrid haya perdido todo lo que tiene de objetivo para la temporada pero si quiere decir una cosa y es que sabemos muchas veces cómo le pasan estas cosas este tipo de partidos como le van de difíciles complicados al real madrid llevamos mucho tiempo comentando lo que tal vez sólo tal vez este tipo de cosas este tipo de partidos planteados de esta manera señor carlo ancelotti muchas veces lo vas a sacar adelante porque tienes muchos futbolistas importantes en ataque que te van a resolver muchas cosas pero también es cierto que hay muchas veces o muchos partidos muchos equipos que se te van a hacer complicado el resultado como ha ocurrido en el día de hoy lo primero que me gustaría comentar es la alineación y es que me ha sorprendido mucho la cantidad de rotaciones que ha hecho carlo ancelotti el día de hoy en un partido que entre el de hoy y el del clásico habían tres o cuatro partidos de carácter medio sencillos medios medios fáciles por así decirlo creo que el de hoy era el más complicado antes de llegar al clásico y por eso me ha sorprendido la cantidad de rotaciones que ha traído carlo ancelotti y más teniendo en cuenta que era después de un paro de selecciones aunque es cierto también que estos jugadores la mayoría estaban todavía con sus elecciones tienen la cabeza en otro lado porque ha sido un ejercicio de desconexión absoluto y brutal la verdad no no he visto un partido destastroso creo que también eso tiene que ver mucho con el rival el rival es el osasuna si hubiese sido el manchester city el bayern de munich probablemente estaríamos hablando de otros resultados porque realmente el real madrid no ha hecho un buen partido y lo acaba pagando con dos puntos dejados muy importantes en el bernabéu bueno lo que les decía muy raro lo de la alineación pero bueno ahí estaba dani ceballos estaba tony cross estaba el señor suamen y que no ha tenido un buen partido estaba lune que bueno tal vez pudo haber hecho un poquito más en la jugada del gol desde mi perspectiva sin embargo tampoco ha tenido un partido espantoso la zona defensiva que sigue dejando algunas dudas creo que hay cosas de rudiger que siguen dejando ciertas ciertas dudas pero creo que va a ser cuestión de adaptación también no es un partido para arrancarse los pelos no ha quedado la temporada queda muchísimo todavía más teniendo en cuenta que en apenas cuatro partidos después vas a tener el superclásico que seguramente va a marcar más o menos la tónica de la temporada o al menos el campeonato nacional de liga son partidos que el real madrid no se puede permitir el lujo de perder mucho menos en casa dejarse puntos porque es evidente que va a ser una liga muy complicada en la que el barcelona te va a obligar a vender o hacer muchísimos puntos para poder llevarte el campeonato y partidos como el de hoy el real madrid tiene que ganar los prácticamente sí o sí porque se te complica muchísimo el campeonato lo que les decía no me ha gustado el partido hecho a mení creo que no ha tenido un día acertado creo que estaba desacertado con el balón no ha sido lo suficientemente dominante el partido de tony cross ha ido de menos a más creo que en el primer tiempo ha sido un desastre absoluto el equipo un despropósito absoluto algo difícil de digerir y de ver pero tony cross y ya cierto que el segundo tiempo estuvo controlando más el partido también es cierto que apenas nada más arrancar el segundo tiempo de los asuna consiguió el empate y realmente tras el empate se ha echado atrás prácticamente a defender con dos líneas muy juntitas y cuando tony cross tenía mucho el balón que estaba dominando el partido por así decirlo ancelotti ha decidido sacarle un movimiento que ha sorprendido a muchísima gente este es cierto que este equipo le complica mucho los partidos al real madrid no es normal que lleve tres o cuatro temporadas sacándole puntos todas las temporadas que si no estoy equivocado la temporada pasada nos sacó puntos en el bernabéu esta temporada repetido lo mismo con un golazo de kike garcía que como digo esta gente se fue al descanso con un partido de mierda un primer tiempo de mierda y regresó con la misma desconexión que le terminó pagando un golazo le terminó costando un golazo que a la posteriori o al final terminó significando el empate de osasuna como quedó el marcador partido horrible de benzema yo no sé qué más vamos a esperar la benzema yo no voy a criticarle por haber llegado tarde a los entrenamientos por haber ingresado tarde a la pretemporada más teniendo en cuenta que es el héroe de la reciente copa de europa que hemos ganado en 15 días será seguramente el balón de oro y creo que no vamos a criticarle pero también es cierto que ancelotti no debe colocarlo por ejemplo no me no me parecía correcto no lo comenté ayer porque no hice vídeo de previa que benzema jugar el partido de titular creo que venía con poca confianza y con pocas cosas y pocos argumentos como para pensar que iba a ser un partido distinto el que ha hecho rodrigo también está muy lento y no me ha gustado el partido de rodrigo no sé es como lo que es lo que le criticamos a con rodrigo la temporada pasada que combinaba actuaciones interesantes y de pronto salió una titularidad y ha sido un partido malo es cierto que todos han estado bastante deficiente en creatividad la creatividad no ha abundado y creo que vinicius ha creado un par de cositas no estuvo del todo fin en el primer tiempo sin embargo cuando apareció la metió para adentro aunque es cierto que parece un centro y acabó en el fondo de la red no me ha gustado el partido de vinicius creo que es el que más generó hoy pero no es no es el nivel como para ganar un partido en el santiago bernabéu y bueno así es las cosas como funcionan aquí en el real madrid vamos a tratar de colocarle notas a los jugadores porque ya creo que es poco que agregar ha sido un partido horrible en el que han fallado absolutamente todo creo que carlo ancelotti también lo que les comenté al principio del vídeo es muy bonito y todas las remontadas lo heroico lo de los últimos 10 minutos pero es arriesgado y sabiendo que en una liga tan complicada que se van a decidir en 180 minutos estos puntos en casa pueden penalizar te muchísimo de todos modos no es nada para preocuparse creo que nos queda muchísimo camino por recorrer es evidente que el real mar y algún día tiene que dejarse puntos y si valoramos en líneas generales el equipo hay partidos que ha dejado imágenes que han dejado que desear valga la redundancia ha combinado muy buenos partidos hoy ha sido un partido de mierda se ha dejado puntos hay que reconocerlo y bueno ahí como le acabo de decir en el cómputo global estamos teniendo una buena temporada con 10 partidos disputados nueve victorias un solo empate creo que no está nada más no está nada mal para el arranque sin embargo hay que cuidar estos detalles como en el de hoy lo que les decía el unin creo que ha estado correcto pudo haber de pronto hacer un poquitico más en la jugada del gol puede equivocarme también carvajal estuvo complicado en el primer tiempo con las salidas de los asuna que es cierto que en el primer tiempo arriesgó un poquito más de lo normal lo de rudiger creo que falla en a jugar el gol creo que no sé si de pronto terminó habilitando aquí garcía y creo que no me ha gustado del todo el partido de rudiger aunque es cierto que en el segundo tiempo como se hace un apreto menos es evidente que se le vio sufrir mucho menos el señor david álava álava no ha hecho un partido espantoso creo que estuvo ahí bien en defensa porque creo que es muy buen defensor pero creo que es mejor mejor atacando y sin embargo siempre estuvo subiendo tratando de combinar con los jugadores de ataque para crear ocasiones porque él mismo se dio cuenta que las jugadas no estaban fluyendo como debería md sin embargo tuvo un buen partido en ataque difícil decir esto de md y porque md no es el lateral que mejor ataca pero hoy ha tenido una buena combinación que creó una ocasión de gol importante también hay que decirlo aurelin someni este como les digo creo que ha sido el peor partido que le hemos visto como madridista este y por eso tenemos sustituido muy tempranamente creo que no estaba acertado creo que no ha sido el someni que conocemos y también creo que en el centro del campo cuando falla el centro del campo real mario le cuesta muchísimo como ha fallado en el día de hoy era un centro del campo totalmente inédito son micro ceballos y bueno creo que el mal partido de los centrocapistas creo que ha penalizado al equipo tonicross como les dije estuvo bastante bien aunque después estuvo al principio estuvo bastante flojo creo que emparejo y tenemos sustituido cuando estaba mejor manejando el balón no entendí ese cambio en celote pero bueno a la desesperada buscando el gol que le diera la victoria real madrid y ceballos estuvo bien en la presión siempre está ahí empujando cuando se pierde balón pero creo que es mejor defensor que mejor con el balón y los pies siempre le sobra algún regate más alguna transición de más sin todavía no me termina de convencer creo que le falta muchísimo para ser jugador del real madrid creo que ya quedan evidencias como les dije vinicius no ha hecho un partido terrible pero sin embargo no ha sido el vinicius y conocemos creo que ha estado bastante bien en líneas generales le ha faltado esa chispita que nos lleva siempre al gol sin embargo no ha sido su partido benzema partido espantoso falló un rayo un penalti que sigue fallando penaltis yo creo que el real medio debería plantearse aunque es cierto que él es el jefe él es el líder buscar otra persona que tiene los penaltis porque no sé si no se le ve cómodo es cierto que termina fallando penaltis y eso es muy importante porque el penalti de hoy nos hubiese dado los tres puntos que nos iban a mantener en el liderato rodrigo como les acaba de comentar hace un momento no ha hecho un partido horroroso siempre ha estado ahí tratando de crear peligro pero le ha faltado esa chispa que tendría en otros partidos entre los entre los sustituyentes los que entraron él por los cambios por los jugadores sustituidos están valverde camavinga el militado marco asensio y mariano poco más que decir de hacer si mariano el militado estuvo ahí creo que haciendo de lateral ahí tratando de hacer un bloque de tres defensores para que todas las personas que estaban atacando pudieran estar más tranquilos creo que valverde le dio un poquitico más de ritmo al partido sin embargo no ha sido el valverde que teníamos acostumbrado hace un poco y camavinga también estuvo bastante bien estuvo ahí unos minuticos empujando y creo que le dio otra cosa y otra vitalidad el equipo punto clave creo que valverde es instituible creo que el partido nos ha dejado esa sensación de que sin valverde de pronto cuando los delanteros están atascados el uruguayo siempre nos da un suspiro más un empujo más que probablemente nos lleve hacia el gol de todos modos como les dije hace un momento hay que rotar no es un drama absoluto aunque es cierto que estos puntos pueden empezar más adelante ya veremos qué es lo que acaba pasando pero valverde insustituible debería jugar por lo menos la mayoría de los partidos de liga y todos los de champions league creo que ese es mi finalización hoy día y bueno chicos hasta que este vídeo no sé si se me escapa algo más no sé si es algo que de pronto me equivoqué pero es que estoy un poco cabreado no hay nada que me más rabia que ver perder el real madrid empatar en este caso pero bueno mañana ser otro día ya viene enseguida otro partidito importante el día miércoles así que vamos a refrescar la cabeza que como siempre después de un parón terminamos ahí como flojitos así que para adelante deja tu like tu comentario tu opinión a la madrid nos vemos en un próximo vídeo chao